Buenas tardes, buenas tardes, volvimos después de unos cuantos días y hoy vamos a hacer un paseo por la ruta 31, vamos hasta la cañada de los peñas o de las peñas porque ya lo encontré de las dos maneras, así que sigan con nosotros ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video La primera subida grava, más o menos, la más grandecita, a 8 km de llegar Segunda subida, grandecita, pero creo que son esas dos nomás ¡Suscríbete al canal! 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 Nos vamos, nos vamos Muy bien, venimos llegando Finalizamos la pedaleada de hoy 56 kilómetros Y ya estamos casi en casa Hasta el video que viene Yeah, 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 yeah Close your eyes for a minute Close your eyes for a second I won't change my mind What is getting deep now What is getting deep now We'll see you soon I'm so glad we put those Meteor